¿Están en contra y estos carteles que les dan a ustedes no son de ustedes y los traen bajo engaños? Sí, la verdad nosotros no venimos a manifestar a favor ni en contra, sino que nosotros venimos por la necesidad de nuestro trabajo. ¿Ustedes están a favor o en contra de la CICIG? Pues la verdad, como le digo, no estamos ni a favor ni en contra. Nosotros necesitamos trabajo. ¿Y qué les dijeron a ustedes que venían a hacer? A presentarnos a las oficinas del medio ambiente para un trabajo, para limpiar cunetas en nuestros lugares y a limpiar cunetas y a sembrar árboles. ¿Todos estos carteles y el transporte, quién se los dio? Pues la verdad fueron los encargados que nos enviaron para acá, porque nosotros, como le digo, así nos engañaron. Entonces resulta que hasta aquí, hasta el momento, es que nos trajeron para acá. ¿Y ahora se van a retirar a los transportes? Pues eso pedimos que nos hagan la campaña, pues de retirarnos, porque no nos podemos quedar aquí.